Frente a Frente con Renato Álvarez Frente a Frente presenta el tema del día Hola, muy buenos días, buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente Esta mañana recordando el primer aniversario de la muerte de nuestro presidente eterno, don José Rafael Ferrari Siempre la solidaridad a toda la familia Ferrari Villeda, Rivera, toda la familia del licenciado José Rafael Ferrari En este primer aniversario de su fallecimiento, 12 de diciembre Personalmente, personalmente Y desde hace varios años lo venimos diciendo A mí me conmueve la cantidad de accidentes viales con saldo mortal Pero aparte de la conmoción Me genera un poquito de coraje Y digo un poquito por decir un término La pasividad Con que el fenómeno como tal Lo vemos en Honduras ¿Y por qué? Porque uno contrasta Con las políticas de otros países De continentes más viejos De naciones más sufridas Por las guerras mundiales que han atravesado Y tantos otros factores Y ve como esta gente Cuando se va incrementando la cifra De accidentes viales Con saldo mortal Con heridos Ven el problema como un problema de salud Y a partir de ahí toman decisiones No quiero venir aquí con el dedo acusador Pero sí a reflexionar otra vez Sobre esta temática Más de 3.000 accidentes solo este año Amigos Más de 3.000 accidentes viales ¿Cuántos muertos ya? Ya van 1.500 En lo que va del año Casi 1.500 muertos Casi 1.500 muertos ¿Qué les parece? Un día de estos Porque cualquiera puede cometer un deslice en la carretera En cualquier momento uno se despista Por un teléfono Por una cerveza de más Por ir hablando Con quien llevamos al lado Perdiendo la concentración en la conducción Es decir Yo de eso estoy convencido Porque uno también maneja Y sabe que hay veces que comete deslices Gravísimos en la carretera Que pueden provocar un accidente A donde quiero llegar Es que algo tenemos que hacer Porque un día Tenemos nosotros Familiares queridos Los que van a perder la vida Ya sea por la irresponsabilidad de otra persona O por la conducta Por el comportamiento nuestro frente al volante Miren Hace días una diputada Introdujo una iniciativa al Congreso Nacional Para tratar de regular De reducir Con algunas políticas públicas Los accidentes de tránsito Después de un accidente grotesco Que dejó decenas de muertos Miren Pasó la impresión de aquel accidente Y ya nadie volvió hablar del asunto Somos cíclicos Reaccionamos Ante los accidentes Pero después pareciera que Que lo miramos tan natural Que alguien muera en una carretera Producto de De un problema vial Que no vamos al fondo Del tema De la problemática A mi me conmovió ayer Eso que vi en la CA5 En el kilómetro 41 Un matrimonio Un hijo muerto Iban a la graduación En la Academia Policía En la NAPO Ahí de Támara De uno de los hijos Y miren Hoy hay tres ataúdes Me imagino En una vivienda hondureña Donde hay Familiares dolidos Amigos conmocionados Profunda tristeza Por la muerte de estas tres personas Una vez más Una vez más Porque no nos vamos a cansar Ni Ni elevaremos a la categoría De temas Trillados Vamos a abordar este tema Con un sentido autocrítico Pero en el fondo Propositivo De ver como las cosas En Honduras Suceden Con tragedias Y no llegamos al fondo Del asunto Y uno mira En otros países Como problemas Como este De los accidentes viales Se convierten En una prioridad Nacional En cuanto a políticas Públicas Para hacer algo Y reducir Porque no vamos a reducir A cero los accidentes viales ¿Verdad? No vamos a reducir A cero las muertes Por accidentes viales Eso yo estoy convencido En Valle de Ángeles Miren Carretera Valle de Ángeles ¿Ve? Algunas veces digo Y es que no sabemos Manejar los hondureños Algunas veces me pregunto Esto es en Valle de Ángeles Esto es en Valle de Ángeles Ese va a ser el tema central De hoy en Frente a Frente Por favor Yo Yo espero La cooperación Reflexiva De ustedes Miren que accidente Este La trompa De este carro Quedó Semidestruida Imagino que ahí Hay lesionados No sé si graves Pero que hay lesionados Hay lesionados Aquí tenemos atrás A una dama Con golpes Y la pena es que Un día de estos Se nos va a llamar Señor Señora Señorita Su pariente Este aquí Tendido En la carretera O gravemente herido Producto de un accidente Bueno Hemos elaborado Una pregunta Señorita Yanny Fergirón Para abordar Esta temática Hoy aquí En Frente a Frente Sabiendo que También tenemos Otras temáticas Fuertes ¿Verdad? Y de no haber ocurrido Este accidente Yo hubiese Seguido con el tema De la Maxi Porque la corrupción Es un flagelo Que nos está Perjudicando Seriamente Pero como tenemos Como norma Desde hace años Machacar 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 A ver Cuando somos Capaces De reflexionar Hemos priorizado Hoy este tema De los accidentes Viales A raíz de la muerte De ayer De estas tres personas Y sabemos Que tenemos tiempo Mañana La otra semana Si Dios nos da vida De seguir con el tema Anticorrupción Con el presupuesto General de la República Que ya va a comenzar A discutirse Que es otro tema Muy importante Para Honduras Quiero decirles Que los primeros Veinte minutos A solicitud De la doctora Ena Ligia Madrid De Torres Los primeros Veinte minutos Vamos a irnos Con la elección Del colegio médico La doctora Me ha pedido Un espacio Aquí en Frente a Frente Porque la junta electoral Del colegio médico No la quiso inscribir Nuestra producción Hablo con Con la presidenta Del colegio médico Suyapa Figueroa Dijo que no Que no asistiría Aquí al debate Con ella Hablamos con doctores De la junta electoral Nuestra producción Habló Rechazaron Así que ante la solicitud De la doctora Enaligia Madrid Pues vendrá sola Doctora Unos veinte minutos Para que exponga Su tema No tendrá Contrincante Con quien debatir Porque se negaron A venir a hablar Sobre lo que ella Va a plantear Por veinte minutos Nosotros somos neutrales En este asunto Pero aclaro Porque no está La otra parte Señorita Girón Vamos con la pregunta De esta mañana Aquí en Frente a Frente Sí es Renato Y es como es habitual Realmente En esta época del año Nosotros pues Hacemos un programa Reflexivo Y es que la verdad Normalmente Si ocurren Este tipo de accidentes A final de año Como el que vimos ayer Que ha causado Gran conmoción En el país Y este es el tema Que vamos a tratar Esta mañana Un programa Que llama A la conciencia De los hondureños Y por eso Les hacemos una pregunta Que también es reflexiva Y es ¿Y hasta qué cifra De muertos y heridos Tenemos que llegar Para poner un alto A la escandalosa Cantidad de accidentes Mortales En el país? Esa es la pregunta Que les estamos haciendo En nuestras redes sociales Frente a Frente HN Es nuestro usuario oficial En Facebook y Twitter Como ustedes ya los conocen Así que les repito La pregunta Para que se dirijan ahí Y comenten En el video principal Y hasta qué cifras De muertos y heridos Tenemos que llegar Para poner un alto A la escandalosa Cantidad de accidentes Mortales En el país Iniciamos el programa Frente a Frente Presentó El tema del día Les presento A mis invitados Para el tema Que vamos a abordar Ahí como por las 7.25 El comisionado Director de Vialidad Y Transporte Don Gerson Velázquez Esta mañana aquí Los saludo nuevamente No importa No importa Que hagamos 10 programas anuales No importa cuántos Pero hay que seguir con esto Hay que seguir con esto Ya vamos a entrar Al tema Comisionado Gerson Velázquez Lo acompaña El jefe del departamento De investigación De accidentes de tránsito De la dirección nacional De Vialidad y Transporte Don José Esteves Bienvenido También es un placer Tenerlo aquí En nuestro programa La señora Tatiana Así son las cosas Así son las cosas Somos indiferentes Cuando se muere alguien En estas cosas Hombre Y hacer presión social En función de De ver Que mecanismo Encontramos Para reducir Esos accidentes Médicos de Honduras Que le ha sucedido Muy buenos días Don Renato Muy buenos días A las autoridades militares Yo quiero realmente Decir que lamento muchísimo Ese accidente familiar De ayer Y en ese sentido Creo que Este muchacho Graduado ayer Y que pierde A su padre Su madre Y su hermano Realmente Tiene que tener La presencia A partir de este momento De una atención De un psiquiatra O de un psicólogo Que le ayuden A conllevar Con esta pena Y recordar Esa fecha Tan triste Me imagino Que durante Toda su vida Toda su vida 11 de diciembre Y es ahí Pues la importancia De que De 16 mil médicos Que están Colegiados En nuestra institución Gremial La mitad De esos médicos Graduados En los que El Estado Ha invertido Una cantidad Fuerte De dinero Para que ellos Se gradúen De médicos Después de 8 años De estudio De la medicina La mitad Del 50% Aproximadamente De esos médicos Están desempleados Actualmente Y algunos De ellos Están Conllevando Su problema Financiero O económico Siendo taxistas Poniendo Una pulpería O una clínica Que no llena Incluso Lo más mínimo Requisito Porque no tienen El capital De cómo Iniciar Su Su ejercicio Profesional Privado Esa es una De las razones Que nos ha llevado A un grupo De médicos Que hemos venido Observando La conducta Y La dirección Que ha tomado Nuestro colegio Médico Dirigido Por Una Junta Directiva Específicamente A la presidencia Por la doctora Suyapa Figueroa A quien Nosotros Vemos En distintos Lugares Obviamente Ella cree En En la Es decir En la meta Que ella está Llevando En salir a las calles En llevar a los médicos En que se Se introduzcan Personas Que Que han quemado Establecimientos Privados Que han quemado Llantas Que han ejercido Una función Hasta cierto punto Como depresión Ante la sociedad Para que se les Otorgue Lo que ellos Piden Aparentemente Yo al principio Vi pues Que se luchaba Por Mejorar La atención En las Instituciones Que brindan Salud Pero al final Quedó al descubierto Que esto Conllevaba Un fin político De nuestra Presidenta Y que ha sido Ya descubierto Porque lo ha manifestado Públicamente Que quiere Llegar a ser Diputada Al Congreso Nacional Y según me he enterado Un grupo de mujeres Está planificando Lanzarla Como candidata O como Precandidata A la presidencia De la república Bueno Bueno Todos somos ciudadanas Yo respeto Muchísimo El interés De las mujeres De De tener Metas Más Más Generales Para este país Tiene todo El derecho Constitucional A sentir Ese Ímpetu Y ese deseo De llegar más allá Pero en este momento Ella es Presidenta De la Junta Directiva Del Colegio Médico De Honduras Y su interés Debe estar Más que todo Dirigido A resolver La problemática Que actualmente Confronta Nuestro gremio Y una de esas De otra De sus problemáticas Es por ejemplo Hay una mora salarial De parte de No solo de este gobierno De una serie De gobiernos atrás Que en el transcurso De que se inicia Esa mora Y que actualmente Es de más de mil millones De lempiras Que es mucho más difícil De pagar Nuestra Junta Directiva Que ya es el segundo Periodo que llevan Y que es el tercer Periodo a que están Aspirando actualmente No han llegado A resolver ese problema De la mora salarial Tampoco se ha resuelto El problema De jubilados Y pensionados Del Colegio Médico De Honduras Que teniendo Nuestro fondo Que actualmente Es de 29 millones De lempiras Este fondo Sea realmente Utilizado Para los fines Para los cuales Los creamos En aquellos años En que nosotros Estábamos Iniciándonos En la carrera De medicina Resulta Don Renato Que a raíz De todos estos Argumentos Que le presento En este momento Y que lo presento A la opinión pública Nosotros nos organizamos En un movimiento Con el nombre De STP Algo así como Stop Un fin Deténganse No queremos Más politiquería Más politiquería Nacional Dentro de nuestro Colegio No queremos Que las calles Se utilicen Para presentar Los problemas Que no son Del todo afines A nuestra profesión No queremos Que se siga Lamentando La muerte De médicos Jubilados Y pensionados Que por falta De dinero Ya cuando llegan A su vejez No tienen Ni cómo Ser atendidos En un hospital Privado Dado Que sus ingresos Son sumamente exiguos Y que nuestro Colegio No haya hecho Nada En cuatro años Y quiera seguir Otros dos O qué sé yo Cuántos años más Transformándose Esto En un continuismo Verdadero Y en algo Que está Sumamente diferente A lo que nuestra Presidenta Argumenta Cuando anda En las calles O cuando anda Acompañando Al Consejo Nacional Anticorrupción Ella dice Que es demócrata Ella dice Que está en contra Del continuismo En contra De la dictadura En contra De las reelecciones Y en este momento Yo creo Que sí Está Cultivando Un continuismo Que es sinónimo De dictadura En nuestro colegio Entonces Nosotros Quisimos Inscribir Nuestro movimiento Quiero explicarles Sobre todo A algunos De nuestros médicos Que incluso No saben Por falta De información Que el colegio Médico O sea El oficialismo La junta Directiva Según nuestro Reglamento Nombra Tres representantes Propietarios Y tres suplentes Y con ellos Se integra El comité Electoral Provisional Este comité Electoral Provisional Después Se convierte En un comité Electoral Permanente O sea Permanente Durante Dura El proceso Electoral Integrado Por representantes De las planillas Que participen En la elección Para las nuevas autoridades En este momento Solo existimos Dos planillas Una que es La reelección Del oficialismo Y la otra Que somos nosotros Cuya candidata A la presidencia Es su servidora La doctora Hena de Torres Quisimos inscribir Nuestra planilla Y llenamos Todos los requisitos Que el reglamento Establece Pero ¿Qué pasó? Creemos que hay Una parcialización Vedada Del comité Electoral Provisional En el momento En que Cuando Ellos tienen Que revisar La documentación Que le llevamos La cual incluye Firmas Tengo aquí 570 firmas Aquí están mis copias De todas las que presenté Ante ese consejo Electoral Provisional Comité Perdón Y de esas firmas Me han anulado Aproximadamente 250 firmas No sé Cuáles son Las causas Por las cuales Las anularon En forma oral Y así Escuetamente La secretaria Del comité Provisional Electoral Me comunica Que una de las Causas es La morosidad En que estaban Esos médicos Y que según El reglamento Si no están Solventes Con el colegio Su firma No vale nada Entonces le digo Permítanme saber Cuáles son Esos médicos Para en En el periodo De subsanación Ir a la tesorería Del colegio O preguntarles A ellos Si es cierta La información Que ellos No están solventes Con el colegio médico Me lo pido Por escrito Incluso Y me niegan Esa información En el reglamento Dice Que cuando Se le comunica A los participantes En las planillas La decisión De que no cumplen En ese momento Deben darle Un periodo De subsanación Y el comité Tiene ocho días Para comunicarlo En el caso De la planilla De la doctora Figueroa Le dieron Siete días Para que ella Tuviera Setenta y dos horas Más Para subsanar Sus problemas En el caso De la planilla Nuestra Nos contestaron A las veinticuatro Horas En una manera Totalmente informal Porque a mano Escrito por la secretaria En mis documentos Escribieron observaciones Sin comunicarme Por escrito Las causas Por las cuales No se podía Inscribir mi planilla Entonces ¿Qué sucede? He tenido que redactar Diferentes documentos Apelando Según yo Al profesionalismo Y a la democracia En nuestro colegio Y todo lo que había solicitado Se me ha negado Hasta este momento Yo no sé A quienes fueron Los médicos Que le vedaron Ese derecho Y a todos Los que vamos En la planilla Nos están violentando El derecho Constitucional De ser De elegir Y ser electos Entonces En este momento Que ya Ellos integraron Al comité electoral Permanente Ese comité Solo lleva Los representantes De la planilla Del oficialismo Y los Que habían nombrado El colegio Que también son Del oficialismo Estando Seis miembros Propietarios Y seis suplentes Los doce Pertenecen al oficialismo Y nosotros Con nuestra planilla Que es la oposición No tenemos Ningún representante Porque no nos han dejado Inscribir nuestra planilla Eso es En conclusión El problema El problema que tenemos En este momento ¿Cuándo es la elección De los médicos? La elección Es el 15 de febrero Del 2020 Tenemos todo este periodo Para hacer una campaña Se presenta un plan De trabajo Se le envía A cada médico En todo el país Los visitamos Y les explicamos Qué es lo que nosotros Queremos hacer En el colegio médico Y básicamente El médico Al ir a la elección Tiene que elegir En por lo menos dos A quien quieren ¿Verdad? Entonces yo digo Permítanme participar ¿Cómo es que ella Que dice que tiene La base de los médicos Que tiene una fuerza Y un liderazgo tremendo En nuestro colegio No quiere ir A una elección En el que Los médicos decidan Si quieren que continúe En ellos O si quieren que se renueve El colegio médico Que vuelva a recuperar Su prestigio Y credibilidad En esta sociedad Y que el colegio médico Resuelva los problemas De sus afiliados Y que a través De su función social Pues pueda también Ejercer alguna influencia En la formación De médicos Que es otro Problema Don Renato Mire La Universidad Nacional Autónoma De Honduras Está produciendo Aproximadamente Unos 700 médicos Anuales Las universidades Privadas Aproximadamente 300 Entonces Hace poco O sea Hace como dos meses Van a servicio social Mil médicos nuevos Y no existe La posibilidad De que estos médicos Tengan trabajo Entonces Hay que sentarse La universidad La facultad de medicina Y nosotros Los médicos Y el colegio médico De Honduras En una manera Seria Analizar La oferta Y la demanda ¿Cuántos necesitamos En el país? ¿Cuántos centros De salud En los En los municipios En las aldeas En los caceríos No tienen la asistencia De un centro de salud Con un médico? ¿Tenemos la capacidad En nuestro presupuesto De darle empleo A 8 mil médicos Que actualmente Están desempleados? ¿El próximo sistema De salud Que está en este momento El gobierno Llevando a discusión Al Congreso Nacional A través de una nueva ley De seguridad social Y de un nuevo sistema Nacional de salud Tiene la capacidad De ese nuevo sistema De resolver Aunque sea A la mitad El desempleo De los médicos Este es el análisis Que tenemos que hacer Y eso es lo que nosotros Nos proponemos Bueno doctora Enaligia Madrid Me hubiera gustado Que estuviese aquí La doctora Ciudad Pafigueroa O alguien Del comité electoral Del colegio médico Pero desafortunadamente Nos dijeron Que no querían debatir ¿Cómo? ¿Quiere participar Ciudad Pafigueroa? La presidenta Del colegio médico Bueno Y yo le aclaro A todos los médicos ¿Verdad? Nosotros hicimos Lo que le corresponde A frente a frente Invitar a la otra parte Pero la otra parte Dijo que no Pero ahora me dicen Que quiere participar La presidenta Del colegio médico Así rapidito Porque no quiero perder También El tema El tema central Nos programamos Para tener un debate Entre los médicos Pero bueno Como no teníamos La otra parte Ante la solicitud De ella Solo dije Bueno Unos 20 minutos Doctora Le digo Y así fue Que decidimos Entrarle Al otro tema Que nos parecía Sumamente importante Que es esto De los accidentes Viales en Honduras Que se ha vuelto Una pandemia Con saldo Mortal Y heridos Sabiendo que En el país Hay otros temas También fuertes De debate Que los hemos Propuesto Para las siguientes horas Porque ya los hemos Venido abordando Como es el tema De la maxi En los días Anteriores El presupuesto Se va a comenzar A discutir Es una herramienta De desarrollo Fundamental Que ojalá La analicen Con agudeza Con tiempo Los diputados Para que Presupuestemos Lo poco recurso Que tenemos En las cosas Que realmente Inciden En mejorar El nivel de vida De los hondureños Eso es fundamental Eso es fundamental Pero bueno Me dicen que ya está La presidenta del colegio médico Suyapa Figueroa Aquí por la vía telefónica Unos cuantos minutos Para luego Terminar con el tema Y entrarle al otro Porque ya están presentes En el programa El comisionado Gerson Velázquez Don José Esteves Que es el jefe Del departamento Investigación De accidentes de tránsito De la dirección nacional De vialidad y transporte Y La presidenta De la asociación De víctimas Por accidentes de tránsito Tatiana Ucles Doctora Suyapa Figueroa Buenos días Bienvenida Muy buenos días Renato Muy buenos días A la doctora Ena Ligia Madrid Por el espacio Dando Yo quiero Aclarar muchos Conceptos Erróneos Que la doctora Ha dejado Uno Creo que En este gobierno Que He decidido En la junta directiva Y en la anterior Se han logrado Muchísimas cosas No solamente Del gremio médico Lo más importante Son las cosas Que se han hecho Para el pueblo De Honduras Se han logrado Un poquito más De mil plazas Durante todo este tiempo Siendo que no había Concursos Desde el año Dos mil once En nuestro país No habían Existido Contrataciones Sin embargo Se logró Todo eso Se logró Una fortaleza Una unidad Dentro del gremio médico Se recuperó La beligerancia Que siempre ha tenido Nuestra institución Se fortaleció Las finanzas Se han hecho Muchísimos cambios Dentro del colegio médico Y son más que evidentes Esos cambios Se ha logrado Realmente Participar Con los médicos jóvenes Y lograr Conciencia Esa conciencia social Que no nos puede faltar Como médicos Hemos tenido Que salir a las calles No A pelear Por reajustes salariales Ni para nada Para los médicos Hemos salido A las calles A reclamar El derecho humano A la salud Que se le ha negado Al pueblo hondureño Y quiero decirle Con respecto A la convocatoria De elecciones Se hizo Desde el mes De septiembre Se publicó En todos los diarios De difusión De nuestro país Se publicó En las páginas Del colegio médico Y se dijo Que el plazo fatal Para entrega De documentación De inscripción Era el 30 De noviembre Yo no puedo Interferir En el comité electoral A mí me hubiera encantado Tenerla de contrincante Para demostrar Nuevamente El apoyo Granífico Del gremio médico La pujanza De nuestro movimiento Me hubiese encantado Volver a demostrar Volver a demostrar Que el gremio médico Está con nosotros Sin embargo El comité electoral También Haciendo honor A ese juramento De cumplir Y hacer cumplir Con los reglamentos Del colegio médico El reglamento electoral No le permitía Realmente Aceptar Una planilla Que no llevaba El 5% De apoyo De las firmas De los médicos Solventes Y algunas Otras irregularidades Que están Y que yo no me puedo Referir Porque En realidad No me consta Ni es esa Mi función Yo no puedo Interferir En las cosas Que hace el comité electoral Sin embargo Le pedía A mis representantes Que investigaran Por qué no se habían inscrito Porque tampoco Para mí Es Digamos Que bueno Aparecer Yo sola En el colegio médico Yo estoy segura Del apoyo Del gremio médico Así que no tengo Que acudir A ninguna Otra cosa Ninguna argucia Para poder Quedarme Dentro del colegio médico Así que Ella no presentó Sus firmas En tiempo y forma Se le dio Hasta el 2 de diciembre Ya que el 30 Era día y nadie Se le dio Hasta el lunes Y llegó A última hora Nuevamente Sin el respaldo De ese 5% Entonces yo quiero Que me explique Alguien que no tiene Ni siquiera El respaldo Del 5% De los médicos Solventes Cómo puede venir Y querer ensuciar Una labor Que nos ha costado Muchísimo A la Junta Directiva Compuesta por gente Muy honorable Que venga ella A decir Todo ese montón De cosas Que ha dicho Queriendo ensuciar La imagen Del colegio Con qué propósito A qué interés Se responden Esos señalamientos Falsos Que la doctora Está haciendo Quisiera saber Realmente Qué la motiva Porque no la motiva Ese desempleo médico Porque jamás He visto Reclamar Por los médicos Desempleados Ni por la salud Del pueblo Hondureño Así que Veo que esa No es su motivación Y Bueno Renato Yo creo que Por eso No quería yo Ir ahí Porque en realidad Yo no soy Parte De El comité electoral Como tengo Un conflicto De interés No puedo Aparecer Ahí Haciendo Pero ante Las falacias Que la doctora Ha dicho Entonces Vengo A defender No a mí Al gremio médico Porque las acciones Que ella está haciendo Le están dañando Al gremio médico No a mí Yo soy Quien soy Bueno Muchas gracias Le agradezco muchísimo El espacio Renato Le deseo Una muy feliz Navidad Al pueblo Hondureño A ustedes A su familia Renato Que le tengo Un enorme aprecio Igual para usted Doctora Y para su madre Para su madre Sé que Su papá Está en el cielo Así que Ya Hemos escuchado Sus Sus aclaraciones Y queda ya Para terminar El tema Y retomar El tema central De hoy La doctora Enaligia Madrid de Torres Bueno Bueno de nuevo La doctora Suyapa Figueroa Realmente O está Mal informada O está Desinformada No fue que me dieron Un alargamiento Del plazo Yo fui El 30 de noviembre Día sábado A presentar Todos mis documentos Y me encontré Con el colegio médico Cerrado Y con este Comunicado Donde El comité electoral Decía Que habían Acordado Ellos Internamente Por estar Cerrado El colegio médico El día sábado Trasladarlo Al día lunes Eso fue una Reforma Al reglamento De elecciones Que no se hace En un comité electoral Sino que se tiene Que llevar A una asamblea Extraordinaria Convocada Para ese fin Para modificar Un reglamento De la institución Ahí hubo Una violación Del reglamento Y la otra Violación Que rápidamente Voy a leer En el artículo 28 De nuestro reglamento De elecciones Dice Todas las decisiones Del comité electoral Deberán Constar Y ser firmadas Por todos Sus integrantes Y como usted Puede ver Todas las notificaciones Que me dio El comité electoral Está solamente Todas Sin excepción Solo con la firma De la secretaria Del comité electoral Y no con todas Las firmas ¿Verdad? Del comité electoral Esa es una violación También al reglamento No es cierto Que no cumplió El requisito De las 378 firmas Presenté 570 Para que la doctora Esté bien informada Sus representantes No la han informado Adecuadamente Lo que sí sucedió Es que de esas 570 Para que no llegara A las 379 Me anularon Más de 200 Sin decirme Por qué Las anulaban Y el reglamento Dice que deben Especificar Las causas Por las cuales Se anulan Las firmas Sin darle La posibilidad En el periodo De su sanación A los médicos Que consideraron morosos Que fueran A ponerse al día Y eso hubiera sido Excelente Porque el colegio Recibía bastantes fondos Al ponerse al día Todos estos médicos Finalmente Quiero decirles Sí he luchado Siempre por las causas De la salud En este país La actual ley Del estatuto Del médico empleado Nos costó a nosotros Casi la vida Lo que pasa es que Ella es de otra generación Y desconoce La lucha Que nosotros hicimos De una ley Que es la que actualmente Protege a nuestro gremio Y que fue ejemplo En toda Centroamérica Y en toda Latinoamérica Por la defensa De la salud De los pueblos Y por la defensa De los derechos De los médicos afiliados Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias A usted doctora Ana Ligia Madrid De Torres Participando esta mañana En Frente a Frente También hemos escuchado A la otra parte La presidenta Del colegio médico Suyapa Figueroa Nosotros regresamos Después de la pausa No sin antes Que la señorita Jennifer Girón Nos recuerde La temática De hoy Una temática Que también nos debe importar A todos los hondureños Porque nadie está exento De morir en las carreteras O calles de Honduras O algún familiar Señorita Girón Así es Renato Y ante los hechos Que han ocurrido En las últimas horas En las carreteras Del país Específicamente En la CA5 Hacemos la pregunta Y hasta que cifras De muertos y heridos Tenemos que llegar Para poner un alto A la escandalosa cantidad De accidentes mortales En el país Esperamos Sus respuestas Sobre esta reflexiva Pregunta En nuestras redes sociales Frente a Frente HN En Facebook Y Twitter Luego de esta pausa comercial Ya regresamos a Frente a Frente Gracias a Útiles de Honduras Los regalos más útiles De esta temporada El reporte del tráfico Es presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos el grande Del mañana Muy buenos días Y para iniciar Con este tema De los accidentes Viales Vamos a indicar Lo que se reporta Justo en la carretera Al chimbo Aquí podemos ver Líneas extensas Rojas De tráfico De moderado A pesado Porque justamente Acaba de ocurrir Un accidente Vial Que involucra A una persona En estado de ebriedad Que habría causado Gracias a Dios Solo daños materiales Tres personas heridas Que fueron trasladadas Hasta el hospital Escuela Diez kilómetros Por hora Así que usted Que se traslada De Santa Lucía De Valle de Ángeles Hasta la capital Puede tener Bastante paciencia Porque hay Tráfico total A esta hora De la mañana Nos trasladamos A lo que ocurre En los diferentes Boulevares De la capital Rojos totales También en el Boulevard De las Fuerzas Armadas Boulevard De la Comunidad Económica Europea Ustedes pueden ver Cómo se van intensificando A medida van pasando El Boulevard Santa Cristina También rojos totales El Boulevard Centroamérica Rojos totales Así que bastante paciencia Para usted Que se traslada Hasta sus lugares De trabajo La Universidad Pedagógica Yendo para Toda esta zona Del Boulevard Centroamérica También bastante Congestionada A esta hora De la mañana Lo que está ocurriendo En el tráfico Vehicular Solicite la mejor Plataforma electrónica Y realice transacciones De forma fácil Segura y confiable Con Occidente En Línea Y Occidente Móvil Banco de Occidente Apoyando al Pequeño de Hoy Hacemos el Grande del Mañana El reporte del tráfico Fue presentado por Banco de Occidente Apoyando al Pequeño de Hoy Hacemos el Grande del Mañana Les recordamos la pregunta Que tenemos planteada Esta mañana Y hasta que cifras De muertos y heridos Tenemos que llegar Para poner un alto A la escandalosa cantidad De accidentes mortales En el país Tenemos hondureños Que ya nos escriben Sus reflexiones En este caso A Facebook El Frente a Frente HN Es nuestro usuario Se los recuerdo Dice Gustavo Palacios La mayoría de accidentes Son por equipo pesado Y otro tanto Por falta de educación En todo aspecto Dice Que además Lista una Da una lista de cosas Que se deben hacer Dice Más rigurosidad Para otorgar nueva licencia Liviana O otorgar una pesada Dos Los exámenes físicos Y psicológicos Son una farsa Sancionar severamente El incumplimiento O abuso En la salud En las salidas Detener y sancionar De inmediato Al que no lleva luces O stops Dice que en Europa La licencia pesada Además de costosa Lleva un trámite De más de un año En España El otorgamiento De una licencia Por primera vez Puede tardar Seis meses Roxy Quiroz Dice que hasta que La ley de tránsito Aplique sanciones fuertes A todos los que Cometan infracciones Solo tocándoles El bolsillo Es como las personas Van a respetar El derecho de los demás Es triste ver Como se hacen Grandes filas Por unos cuantos Que no tienen paciencia Y se meten en las filas O como rebasan Y le quitan el derecho A vía A otros conductores Además Muchas personas En contravía Últimamente Lo lamento Es que casi siempre Los muertos Son los que Iban manejando bien Y los que sobreviven Son los que ocasionan El accidente Y no son sancionados Dice Gustavo Que él ayer venía De San Pedro Sula Esperó más de tres horas Para pasar por el accidente Como la mayoría Y lo increíble del caso Es la irresponsabilidad De conductores Haciendo una tercera fila De bajada Y otros más osados En contravía En el lado derecho Avanzando Habían patrullas Y nadie los detuvo Pudiendo causar Otra tragedia No hay educación vial Ni temor A las leyes Y otro comentario Dice Denis Gómez No existe autoridad Y si existe Son los primeros Que no cumplen medidas Abusan de su poder Y hay tantas falsas Faltas Pero nunca nunca Encuentran policías Que hagan cumplir la ley Se fijan en faltas livianas Y las más graves Bien gracias Le aseguro que Si se hace un estudio En su mayoría Serán por cinturón Más por cinturón Que por otras más graves Y dice Reyes Que la verdad Es que las carreteras Están mucho mejor Y se debe evaluar Las causas Los conductores La toman como autopista Y por eso pasan Los accidentes Por la imprudencia Esos son algunos De los comentarios Sobre el tema Esta mañana La pregunta Que les hicimos A los hondureños A través de nuestras Redes sociales Y hasta que cifras De muertos De muertos y heridos Tenemos que llegar Para poner un alto A la escandalosa cantidad De accidentes mortales En el país Continuamos Voy a hacerle una pregunta Aquí tanto al comisionado Como al subcomisario Gerson Velásquez Y José Esteve Respectivamente Desde que tenemos Esa CA5 Esa carretera modernísima De cuatro carriles ¿Se ha mantenido O se ha incrementado El número de accidentes viales? Una vez que dice ¿Cómo en una carretera De cuatro carriles? La percepción que tenemos Hay más accidentes Que antes Cuando había Aquella carretera angosta De dos carriles Y peligrosísima Mi percepción es que Ahora ha aumentado El número de accidentes En la CA5 Es decir La carretera del norte Con cuatro carriles En aquella carretera angostita Había veces que uno Quedaba viendo Hacia la derecha Ahí por Comayagua Ciguatepeque Y eso lo decía Dios mío Que nunca me vaya En este farallón Ahora Uno sube esas cuestas Baja esas cuestas Y ve tanta amplitud Que se pregunta Si manejáramos Si nuestro comportamiento Al volante Fuera distinto Evitaríamos accidentes viales Pero ellos son los que Tienen las estadísticas Y las estadísticas Valen más Que la percepción Se ha incrementado Se ha incrementado O no el número De accidentes viales Con saldo mortal Y heridos Ahora que tenemos La CA5 O en otras carreteras Que se han mejorado En el país Estas son las personas Que murieron ayer Miren ustedes Murió El subcomisionado De policía Retirado Carlos Aguilera Que por cierto Fue compañero En la policía Del comisionado Gerson Velásquez Murió la esposa De don Carlos Santa Isabel Matute Murió El hijo Que conducía El vehículo Entiendo Carlos Roberto Aguilera Matute Y un Subinspector Que estaba a punto De graduarse En la NAPO En la Academia Nacional de Policía En Támara Dejó la ceremonia Cuando le avisaron Que habían Tenido un accidente Sus tres familiares Su papá Su mamá Y su hermano Ya me imagino A ese hombre Cuando se informó Que los tres Habían muerto Bueno me dice aquí El comisionado Velásquez Que dejó la ceremonia Y se vino Para Medicina Forense Para reclamar Los cadáveres De sus familiares Ya me imagino Los momentos De conmoción Tristes De De este Oficial De policía Esto fue Lo que nos Preparó Vicente Turcios Y de inmediato Entramos Al debate Aquí con Nuestros Panelistas El comisionado Aguilera Aguilera Mendoza También falleció Su esposa Santa Isabel Mendoza Y uno De sus hijos Carlos Aguilera Otra persona Herida De nombre Valentina Mejía Fue trasladada Herida Al hospital Escuela En Tegucigalpa En Tegucigalpa Ella venía con unos tíos A una graduación De un primo De la ANAPO Antes de su retiro Del servicio policial El comisionado Aguilera Mendoza Desempeñó el cargo De director De la Academia Nacional De Policía ANAPO Y precisamente Se dirigía Hacia ese centro De formación Policial Para acompañar En su graduación A un hijo Suyo En su cuenta De Twitter La institución Policial Escribió Lamentamos informar Que el comisionado En condición De retiro Carlos Roberto Aguilera Mendoza Falleció Tras sufrir Un accidente De tránsito La familia Policial Muestra sus Más sinceras Condolencias A sus familiares Compañeros Y amigos Era originario De Ciguatepeque El comisionado Era originario De Ciguatepeque Matute Y a su hijo Carlos Roberto Aguilera Y toda nuestra Solidaridad Con el otro hijo Que ayer Se graduó De su inspector En la Academia Nacional De Policía Que se multiplique El eco De esta pregunta Señorita Girón Que se multiplique El eco De esta pregunta Para llegar Al corazón De los tomadores De decisión En Honduras Y de todos Los que manejamos En nuestro país Por favor La pregunta Renato Esta mañana Como usted dice Es reflexiva Y llamamos también A que sean propositivos En los comentarios Porque Y hasta que cifra De muertos Y heridos Tenemos que llegar Para poner un alto A la escandalosa cantidad De accidentes mortales En el país Esperamos su participación Porque claro Le daremos lectura Aquí en Frente a Frente Ya regresamos a Frente a Frente Gracias a Banco Atlántida Ahora es más fácil Abrir una cuenta de ahorro Desde tu celular Descarga Atlántida Móvil Y abre tu primera cuenta de ahorro Con nosotros Con suavidad Mientras salimos en familia Enjuago Vamos con Frente a Frente Gracias a Tigo Llévate tu smartphone 4G LTE Con audífonos incluidos Más 5 gigas de internet Y muchos beneficios más Por solo 1299 lempiras Tigo En todo lo que te mueve Gracias por continuar con nosotros Y responder a la pregunta Que les planteamos Y hasta que cifra de muertos Y heridos Tenemos que llegar Para poner un alto A la escandalosa cantidad De accidentes mortales En el país Escribe en tuiteros A la red social Dice Ever Ariel Núñez La cifra de muertos Que tenemos que llegar Para poner un alto A la misma Dependerá en gran medida Del imprudente Pueblo hondureño Que culpa tiene Un agente de tránsito Del parrandero Que está detrás De un volante Que ocasionan accidentes Se les quita la licencia Y no entienden Reinaldo Escobar Dice que se debe Invertir más En educación Es necesario Hacer cambios A la currícula educativa Para que los hondureños Podamos tener Una verdadera transformación Tenemos una educación Carente de valores Principios Y sensibilidad humana No tenemos respeto Ni amor Hacia nosotros mismos Aníbal Montoya Dice que este es un flagelo Que involucra A toda la sociedad Ya sea que participe De forma activa O pasiva Esta irresponsabilidad Trunca sueños Anhelos Y esperanzas Y debe ser abordado Con precisión Educación Cultura Y aplicación de leyes Es parte de la solución Conciencia Es la otra Dice Eduardo Ulloa Dice que es lamentable Ver como pierden la vida Con patriotas En las diferentes carreteras Del país Hay un trinomio común En la mayoría De accidentes de tránsito Que es la alta velocidad La irresponsabilidad Y la imprudencia Este trío va siempre junto Y es el responsable De tanta muerte Alan Alvarenga Nos dice que antes Daban este libro Dice Al sacar la licencia Yo no aprendía Desde señales de tránsito Hasta que hacer En caso de emergencia Lástima que las personas Irresponsables No tienen un nivel De madurez Al tocar un volante Y poner en marcha Un vehículo Basta ya de manejar Con imprudencia Y nos envía Fotografía del manual Del conductor Que ustedes lo pueden ver Manual que nos daban En tránsito Así es Y dice En un comentario adicional Dice Yo soy uno que no me gusta Perder todo un día En tránsito Para renovar mi licencia Pero entiendo Por qué son estrictos Eso me ha ayudado Para tener madurez Para manejar Pero a diario Me encuentro con motociclistas Y buseros Que no saben respetar nada En especial Los rapiditos Esos son algunos De los comentarios Les repito la pregunta Para que sigan participando Masivamente en las redes sociales Y hasta qué cifras De muertos y heridos Tenemos que llegar Para poner un alto A la escandalosa cantidad De accidentes mortales En el país Hubo lesionados Pero no muertos En un accidente vial De hace poquito En el chimbo Tony Munguía Buenos días Cuidado Cuidado Así es Renato Buenos días A sus invitados Buenos días Salomigos televidentes De frente a frente Rápidamente le muestro Este accidente Hablando precisamente De este tema En frente a frente Donde veo a ustedes Le describo Qué fue lo que pasó Así rápidamente Este carro que vemos En estos momentos En pantalla Renato Venía de la zona De Tegucigalpa Y el otro carro Iba para la capital De la república Aparentemente La dama Que manejaba Este carro Iba en aparente Estado de ebriedad Renato Y ha sido Trasladada Al centro hospitalario Del hospital Escuela Mientras que también La otra persona Que era conducida Por otra dama Ha sido Pues trasladada Aparentemente Hacia el hospital Escuela Universitario Esta es una De las posibles Causas que habría Provocado Este accidente Vial aquí Registrado en el Chimbo Reiteramos entonces Posiblemente O aparentemente Un estado de ebriedad Donde pues Una de las personas Iba Con bebidas Alcohólicas Y eso ha provocado Este accidente A la altura De el Chimbo Dos personas Lesionadas No hay muertos No gravemente heridos Pero sí Dos personas Lesionadas Que han sido Trasladadas Al principal Centro hospitalario Del país Mire usted Cómo quedó Este carro Renato Las consecuencias Pues supuestamente Del alcohol Que habría provocado Esta situación Que estamos viendo En completamente En vivo Lo que les podemos mostrar Aquí a la altura Del Chimbo Y rápidamente Les muestro El tráfico Cómo está Porque mire usted Lo que provocan Los accidentes Viales también El tráfico Todas estas personas Que van Hacia el centro De la capital Pues van a llegar Tarde Obviamente Esto es lo que está Pasando aquí En el kilómetro Aquí en el kilómetro Del Chimbo Renato Buenos días Buenos días Tony Munguía Mire ahí Mire en una imagen Que se activó La bolsa de aire De uno de los vehículos Posiblemente Si no se activa Esa bolsa de aire La persona Que iba conduciendo Ese vehículo Estaría En peores Condiciones Otra vez Lo mismo Comisionado Don Gerson Velásquez Y su comisario José Esteves Otra vez Ahí está la bolsa de aire Se activó Y evitó entonces Que pegara con el vidrio O saliera Expulsada Del vehículo Por el vidrio frontal La persona Que manejaba aquí Otra vez Le decía En esta misma situación Con El mismo entorno Accidentes viales Con saldo mortal Que nos conmociona Y nos concita A seguir debatiendo Sobre este tema Bueno Gracias licenciado Por esta oportunidad Inicialmente Pues solidarizarme Con la familia Del compañero oficial El subinspector Kevin Paguada Matute Quien pues Como todos Ya escuchamos En vez de tener Un día de celebración Ahora tiene Un momento Una fecha Para recordar Tristemente La pérdida De toda su familia Imagínese Papá Mamá Hermano Si Tuvimos la oportunidad De trabajar Con mi comisionado Aguilera Mendoza Hace unos 10 años atrás Cuando él todavía Estaba activo Y era un Muy buen oficial Y lamentablemente A veces A nosotros mismos La falta de cultura Y seguridad vial Nos está pasando Factura Y este no es El primer accidente En que oficiales De policía Pierden la vida Producto De la imprudencia Producto De la velocidad Y producto De La no atención De medidas Fundamentales De la seguridad vial Como llevar el cinturón Y con el permiso De la familia Vamos a usar Este caso De ejemplo Porque nos tiene Que calar Así es Nos tiene que calar Para poder Tomar nosotros Nuestras propias decisiones Yo le digo Yo ahora Que he asumido este cargo Ya tengo dos años Prácticamente voy a cumplir dos años Soy más respetuoso De la vida Soy más respetuoso De las condiciones En que conduzco Y de la protección Que llevo a mi familia Tengo dos hijos pequeños Antes Yo recuerdo Que íbamos a San Pedro Sula Y mis hijos Iban hasta saltando De un asiento a otro Ahora van Asegurados Con el cinturón Qué pena Que hasta hoy Me he dado cuenta Y lo acepto Públicamente De la importancia De estos dispositivos De seguridad Como es el cinturón Otro Estas personas Salieron proyectadas Sí Probablemente Si hubiesen llevado El cinturón De seguridad A lo mejor Hubiesen Perecido menos O quizás No todos Los muertos Hubieran sido Tuviéramos Como muertos A lo mejor A lo mejor No hubiesen muerto Porque Ya nos va a decir La gente Que analizó Las causas De su muerte Si murieron Por el golpe Al salir expulsado Del carro Y estriarse Con el pavimento ¿Verdad? Porque eso es lo bueno De una bolsa de aire O ir con el cinturón Que uno no sale expulsado Mucha gente muere Simplemente Por el golpe O porque el mismo carro Lo aplasta uno No y efectivamente Como le decía Este El tema Va más allá Del tema Solamente educativo Porque aquí vemos Una familia Que tiene un nivel educativo Quizás promedio Superior al promedio Sí Arriba de los siete años De escolaridad Seguramente Y este Aún ellos No llevaban Las precauciones Que debemos tener Todos los conductores Al momento de conducirnos En estas carreteras Del país Usted ha sido una pregunta Anteriormente ¿Qué tanto han aumentado Los accidentes En esta CA5 Se han cuadriplicado? Imagínese Y el tema Pasa por dos Condiciones y circunstancias Uno El tema De que ha aumentado El parque vehicular Exponencialmente Tenemos cada año Un aumento Más o menos De un 10% Del parque vehicular Actualmente Este año 2019 Probablemente Vamos a cerrar Con un poquito más O cerca De los dos millones De vehículos registrados Eso en primera instancia Son los vehículos Registrados Nacionalmente Sin tomar en cuenta Toda aquella flota Vehicular Que pasa por el Territorio nacional Y que no es hondureña Como los que van Hacia los Puerto Cortés Recordemos que Nuestro país Se ha ubicado Como un centro Logístico Muy importante Y esa CA5 Es la ruta Usada por todos Los camioneros Que van con carga Hacia Puerto Cortés O a las diferentes Ciudades del país Segundo Las condiciones De la vía Nos han Engañado A los conductores A que podemos Utilizar O abusar De la velocidad Este es un tema Recurrente En casi todos Los accidentes De tránsito Trágicos Hemos tenido Muchísimos Accidentes De tránsito Nosotros Atendemos Alrededor De 25 Accidentes Diarios Solo en la ciudad De Tegucigalpa Y la mayoría De estos accidentes No tienen Saldos Fatales Digo la mayoría Porque hay eventuales Casos ¿Por qué? Porque las velocidades Con que conducimos Por las mismas Circunstancias Del tránsito No nos permite Ir a una velocidad Mayor Y entonces En una colisión O en un choque La gente Puede salir lesionado Pero no pierde la vida Lo cual Nos hace analizar De que la velocidad Es uno de los principales Factores de riesgo Que está matando A nuestra población En accidentes de tránsito Entonces El tema De la velocidad Es uno de los factores De riesgo Que quizás Hay que apuntarle mucho Segundo El factor humano Ya lo hemos mencionado Supra Así es El tema Del factor humano Es quizás determinante La imprudencia La impericia Que son dos Conceptos diferentes La imprudencia es Yo Teniendo las competencias Y habilidades Adecuadas Para manejar Me vale Y hago maniobras Inadecuadas Y no solo Me pongo en riesgo Yo y mi familia Sino A terceros Y la impericia Es cuando Jóvenes O personas Mayores Que no tienen La suficiente habilidad Para conducir Nos aprestamos A conducir O conducimos A velocidades Como esta Este accidente Curiosamente Concurre En tres condiciones Uno En la velocidad Todos sabemos Que se estaba graduando El hijo Todos sabemos Que ellos Iban En un horario Ya prácticamente Tarde A la ceremonia Venían Desde una ciudad Del interior Del país Y al intentar Llegar A la reunión Que tenían Programada Abusaron De la velocidad Ese es un Principal factor Y que se vio presente Producto De la Dimensiones Del impacto Se puede Inferir La velocidad Que traía Segundo El vehículo Al momento De llegar A la zona De impacto El conductor Del vehículo Pickup Perdió El control Del mismo O sea Hubo Alguna maniobra Previa Que lo hizo Perder el control Del vehículo ¿Iba saliendo De alguna curva? No ¿Iba saliendo De alguna curva? No sé Si nos ubicamos Este es Un accidente Que se da Justo En la bifurcación De la carretera Sea 5 Viniendo hacia Tegucigalpa Hay una parte Ahí donde Se parte En dos La carretera Y una parte Va por arriba De la montaña Y otro por abajo Correcto Justo a unos metros Antes de esa bifurcación En la curva anterior En la curva anterior El vehículo Que venía subiendo Es el pick up Y el vehículo Que iba bajando En la rastra La rastra Iba en su carril Normal Y hay cuatro carriles Ahí Donde venida Aparentemente El vehículo Pick up Iba rebasando Por su carril Izquierdo A otro vehículo Que no conocemos En este momento Según las declaraciones De los conductores Perdón Del conductor De la rastra Y de la sobreviviente Ellos iban rebasando Por el carril central En la maniobra De adelantamiento Perdió el control Del vehículo El conductor Por la velocidad Que llevaba Y ya En descontrol Impactó Con la rastra Que venía Por su carril Preferencial Bajando la cuesta Hacia Comayagua O sea Que se metió En el carril De hidra Hacia San Pedro La falta De Digamos Atención A normas fundamentales De la seguridad Como llevar El cinturón De seguridad Que lamentable Que haya sido Un miembro De la institución Policial Y su familia Que sirvan De ejemplo Para que nosotros Tomemos Las medidas Preventivas Que el caso Amerita Usted puede ir Conduciendo muy bien Teniendo grandes habilidades De conductor Pero una mala Maniobra Una desatención Mínima A una velocidad Inadecuada Le puede producir La muerte Como este caso Y segundo Hay que considerar Siempre Que en el conjunto De actores Que están Sobre las vías Hay otras personas Hay otras condiciones El tema De las condiciones Climatológicas También son fundamentales Las características Geográficas De nuestras calles No son autopistas No son calles Que están Digamos A prueba De algún Sujeto O persona O animal Que se meta En la carretera Entonces tenemos Que considerar Todo eso Al momento De conducir Comisario José Esteves Ya va a ser Comisario Muy bien Ya le puedo decir Comisario Ya está más De comisario Que quede Su comisario Otros elementos Sobre este accidente La persona Que manejaba Era el comisionado Retirado O el hijo No En este caso Se pudo determinar Que quien conducía Era el hijo El hijo Era el joven Ya que La posición En la cual Quedaron los cadáveres Dentro del interior Del vehículo Y las dos personas Que quedaron fuera Del vehículo Pues denotan Que la persona Que venía conduciendo Era el menor de edad El cual pues Como lo mencionó Mi comisionado Lamentablemente Pues salieron proyectados Producto del impacto Del fuerte impacto Que llevaba Este vehículo De su vehículo Liviano En consideración Al tamaño Que tenía El vehículo Contrario Que es la rastra El cual pues Pegó exactamente Con la esquina De la rastra Pegó de manera En donde venía El pasajero Del vehículo El comisionado Comentó De que el vehículo Venía en maniobra De descontrol No fue una colisión Frontal Sino que una colisión Lateral Lo cual pues Provocó que los ocupantes Pues salieran Proyectados Fuera del vehículo Muy bien Muchas gracias Miren Me gusta Me gusta Esa autocrítica De El comisionado Gerson Velásquez Director de Vialidad Y Transporte Él admite Como conducía Antes Y me gusta Que 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 revele Naturaleza humana Que revele Su naturaleza humana Porque Hay gente que siempre Esconde sus debilidades Y no sirve de ejemplo En nada Y para nada A mi Si me gusta Revelar Las debilidades mías Porque me sirven De terapia Alguna gente me dice Porque toda la vida Andas comentando Tus debilidades Me sirve de terapia Les digo Y que me conozcan Como soy Con todo y las imperfecciones Él dice Ahora que soy director Ahora que soy director De Vialidad He aprendido Me he concienciado De que hay Que manejar Civilizadamente Igual yo Igual yo A 120 140 No le siento gusto A la conducción De un vehículo Ni a las carreteras Cuando ando en 70 Por eso Por eso No es que le reclamaba Al comisionado El otro día Sino que le decía Lo obligan a uno A andar a 70 kilómetros Por hora En esa bajada Hacia Támara Le digo Y lo comprobé El otro día Le decía yo a él ¿Verdad? Que andar a 70 kilómetros Es como Esos videos En cámara lenta A vuelta de rueda Y ahora entiendo Como él lo dice Porque en ciertas partes Le dice a uno El reglamento Aquí a 70 kilómetros Aquí a 60 kilómetros Velocidad máxima 70 kilómetros No rebarse en curva No rebase Cuando mire Dos líneas amarillas Continuas Se lo digo Con toda franqueza Muchas veces He culpado al Estado Porque no hay muchos Agentes de tránsito He culpado al Estado Porque no miro Patrullas Monitoreando Las carreteras De Honduras Pero igual Llegó a la conclusión Un país con poco recurso Con mucha corrupción Y está bien eso Deberían haber más Pero la realidad Es la realidad La que tenemos Entonces Francamente Salvar nuestras vidas Y la de otros Depende De un comportamiento Personal De un comportamiento Personal No puede tránsito Andar monitoreando Cada vehículo Que en este momento Esté en las carreteras Del país Hay que estar claros En eso Evitar los accidentes En mucho Depende de nuestro Comportamiento Hondureños Viene Navidad En que nos desplazamos Año nuevo En que nos desplazamos Mucho por nuestras carreteras Es nuestro comportamiento El que va a evitar Que muramos nosotros Cualquier familiar O Que una actitud irresponsable De nosotros Provoque la muerte En otros Miren Doña Tatiana Uclés ¿Qué hay víctima De esta irresponsabilidad? ¿En qué accidente murieron Sus parientes Y una Tatiana? Directamente No Le contaré Hace alrededor De ya 10 años Hubo un llamado De un padre De familia Porque murieron Dos de sus hijos A raíz de que Un ebrio Los embistió Y murieron En el 2010 Que casualmente El 17 de diciembre Murieron O sea que vamos a estar De aniversario De él Y yo Empecé a buscar El año siguiente Él empezó a hacer Su llamado Por las redes sociales Para todos aquellos padres Que habían sufrido Alguna situación Familiares Para ver Qué podíamos hacer Yo entré A este grupo No porque había perdido Un pariente Sino porque andaba Buscando ayuda De una compañera De trabajo Que le habían asesinado A su hijo Y claro Yo no había vivido La experiencia No sabía Qué era lo que pasaba Pues me metí En el grupo Y empecé a oír Todas las situaciones Yo no había perdido A nadie Me gustó el tema Me gustó ver Escuchar Y me quedé ahí Con el pasar de los años Tengo una muy buena amiga Casi hermana Que vive en San Pedro Y su esposo murió En la carretera En la CA5 Y vi Que todo lo que oía En las reuniones De lo que padecía Lo estaba viviendo ella ¿Verdad? Perdió su esposo Él era el centro De Económico Los hijos Ella En la situación Que quedaron Entonces yo decía Ahí me caló Porque yo conviví con ellos Yo los conocí Entonces es Puedo ser el pariente Más cercano que he tenido Que he vivido Entonces uno dice Nunca me va a pasar Y eso no es cierto Porque desde el momento Que andamos en la calle La probabilidad existe ¿Verdad? Desde el momento Que estamos vivos La probabilidad Que nos vamos a morir Está Y esa es la situación Nosotros como asociación Trabajamos bajo cuatro aspectos Número uno Trabajamos sensibilizando Porque si no sensibilizamos No contamos nuestras historias Que es lo que nos pasó Ahí tenemos Padres de familia Que perdieron a su hija La salida de una escuela Entonces esta madre Como lucha Porque las escuelas Estén señalizadas Porque los maestros Estén formados Porque los niños Sepan cómo salir Porque los carros No pasen exceso Delante de las escuelas Tenemos padres Que han perdido A sus hijos Porque después de una parranda El muchacho estaba castigado Se dio a la fuga Y otro no iba manejando él Chocaron Él murió Tenemos hijos También no sé Si usted recuerda Que hubo una tragedia Aquí por ¿Cómo se llama? Que murieron cuatro muchachos En vestidos por otro En exceso de la ciudad Aquí por Por Infop Ah correcto Correcto Hace muchos años Esos padres están ahí Todavía Después de hace Cualquier cantidad de años La persona que los envistió Está libre Incluso hace algunos años El muchacho Porque era un muchacho Pidió a las autoridades Permiso para salir del país Porque se sentía Acosado por los familiares Que él Mató A esos cuatro estudiantes Que estaban esperando Bus Porque habían estado Reunidos estudiando Y salieron A buscar taxi Porque dos vivían Por Bella Oriente Y entonces Él se sentía acosado Por los familiares ¿Verdad? Incluso también El que mató A los hijos De la persona Que organizó La asociación Está libre ¿Verdad? No se le ha hecho nada Entonces esas son las cosas Por las que nosotros peleamos ¿Por qué no hay justicia? ¿Verdad? Es más Hay más justicia Si usted mata Una vaca en la calle Tiene que pagar cárcel Y pagar el animal Que si mata A un ser humano En la carretera Entonces esas son las cosas Que nosotros Lamentamos ¿Verdad? Lo que decían Del exceso de velocidad Nosotros sabemos Que en muchos países Del mundo Están bajando Los límites de velocidad Y aquí Se está pidiendo Que se suba El límite de velocidad Yo soy uno de ellos Yo soy uno de ellos Yo no sé si lo sintió Como reclamo El comisionado Le digo ¿Cómo le pueden decir a uno Que anda a 70 kilómetros? Le digo el otro día Fíjese que irresponsable Sí Que irresponsable Pero solo las experiencias Me sensibilizan De que tienen toda la razón Los expertos Cuando le dicen Aunque tenga dos Tres carriles de ida En esta bajada Debe ir a 70 kilómetros Por alguna razón Le están diciendo a uno Pero uno dice ¿Cómo pueden hacer esto? Lo que hago es provocar Congestionamiento atrás No hombre No es así Usted hizo una pregunta Al principio ¿Cómo es posible? Dijo que antes Que solo habían dos carriles En la carretera C a 5 Habían menos accidentes Y ahora Que hay cuatro Hay más Justo ahí está la respuesta A menor velocidad Porque tenía que ir Haciendo fila Sí Menor probabilidad De muerte En accidentes de tránsito Menor probabilidad Inclusive De accidentes de tránsito Entonces Paradójicamente En la medida Que se moderniza Nuestra red vial Y permite Esta facilidad De poder tener Mayor cantidad De carriles Hay mayor Exposición Al riesgo De velocidad Porque la gente Tiene la vía Libre Y acelera Hay tres Cuatro condiciones Adicionales Pero bueno En función de eso Este es un tema Bastante complejo Ya otros países Han evolucionado Y han Fíjense que le comentaba La vez pasada La experiencia de España Yo estuve en un congreso En España Y me impresionó Que el congreso Nacional De la república Legisló Bajar Los límites De velocidad Por ejemplo Las autopistas españolas Imagina Calles de ocho carriles Cuatro para allá Y cuatro de regreso Están diseñadas Y construidas Para poder soportar Velocidad Hasta de 120 kilómetros Por hora Y así lo dice Velocidad Por diseño vial 120 kilómetros Por hora Pero por ley tal No puede circular A más de 90 En la misma ciudad De Madrid La velocidad máxima Es 50 kilómetros Por hora Y lo pueden averiguar Los televidentes En internet Hay muchas ciudades Que están Los legisladores Bajando los límites De velocidad Aunque las carreteras Permiten Por el diseño Mismo Mayor velocidad Por prevención De accidentes Este no es un problema Solo de Honduras Ayer precisamente Estábamos con la presidenta De la asociación De víctimas Y otros actores De la sociedad civil En la sede De la organización Panamericana De la salud Que estábamos haciendo Una revisión De las estrategias Bueno Es importante mencionar Que este es un problema De salud ¿Verdad? Claro Es un problema social De nuestra sociedad Un problema social grave Pero que por mandato De Naciones Unidas La OMS Y la OPS En el caso de Honduras Es el que le da Seguimiento a este Tipo de pandemias Como usted lo acaba De mencionar Que son producto De accidentes De tránsito Entonces En una mesa De trabajo técnica Que tenemos ahí Discutíamos las diferentes Estrategias Que podíamos implementar Como país Habían actores De las diferentes Instituciones del Estado De sociedad civil Y por supuesto Ahí estaba Nuestra amiga Ilse Que es la Presidenta De la asociación De víctimas Ella perdió Un hijo O hija Tatiana es secretaria Yo fui el del error Ilse Yo le dije Presidenta de la asociación Pero ella me aclaró No, soy secretaria Si no fue ella La que Entonces Hablábamos de todas Estas circunstancias Justo estábamos analizando El problema Cuando ocurrió El accidente este De la carretera Y entonces Decimos ¿Hasta cuándo? Esta pregunta Nos la planteamos nosotros ¿Hasta cuándo? Hasta que la sociedad Realmente Tome conciencia De que este Es un problema grave Que está matando A muchos hondureños Imagínense ustedes La vez pasada Hacíamos esta comparación En la misma OPS Que monitorea Esto de las enfermedades Cuando se dio De hecho ahorita Todavía estamos en crisis Por la epidemia Del dengue Hay más de 160 muertos Por dengue Y empezaron a moverse Toda la institucionalidad Organismos internacionales Apoyo El mismo estado A crear condiciones Para atacar La epidemia del dengue Por 160 muertos Llevamos más de 1500 muertos Por accidentes Muy buena observación Esa que está haciendo Muy buena observación Y todavía no despertamos Como sociedad Creemos que este es un problema Es un accidente No es culpa de nadie Este es un problema Que nosotros debemos atacar Como sociedad Hay varios factores Que contribuyen El factor humano Ya lo hemos dicho Ese es principal Ahí necesitamos cambiar La educación Ahí por ejemplo Felicitamos el apoyo De la diputada Dinora Bruch De la Comisión de Salud Del Congreso Que han presentado Una iniciativa Para incluir De manera obligatoria En las cátedras De todas las carreras De educación superior La clase de seguridad Ojalá lo aprueben Porque eso nos va a permitir Hacer más conciencia En la población universitaria Pero esto debería ser A nivel de preescolar Y de escolares Y de los secundarios Segundo El tema del factor vehículos Usted lo mencionó ahorita Cuando vio las imágenes De ese vehículo Si ese vehículo De esa persona Que se accidentó Ahorita en la mañana En el Chimbo En la aldea del Chimbo No hubiese tenido Las bolsas de aire Probablemente Estuviéramos hablando De una víctima Quizás hasta mortal Así es Porque las condiciones De seguridad De los vehículos Son fundamentales Para disminuir El riesgo de muerte Sin embargo Seguimos importando Chatarra Principalmente De Estados Unidos Que medio las pintan Son vehículos Que son desertificados Imagínense Tenemos que cambiar Las políticas nacionales Para garantizar De que los vehículos Que se importan Principalmente los usados Cumplen con los estándares De seguridad mínima En cuanto a seguridad Activa y pasiva Que tengan cinturones Parales de protección En puertas Bolsas de seguridad Que el sistema De frenos Que el sistema Eléctrico Que el sistema De tracción Esté en un estado Idóneo Porque eso Aunque hay un accidente Disminuye el riesgo De que las personas Que van en el vehículo Mueran O salgan lesionadas Por el accidente Ese es un segundo tema El tema vehículos Adicionalmente Ustedes lo mencionó Antes Tenemos que Dar el paso Hasta asegurar El 100% De la flota vehicular Que anda circulando En el país Ya en la ley Del Instituto Hondureño Del transporte terrestre Se crea La obligatoriedad Del seguro Todavía no nos hemos Puesto de acuerdo Como sociedad Para poder Implementarlo Y debería ser universal Cuarto El tema de los motocicletas Este es un tema Especial Nosotros estamos Importando Alrededor Casi de 15 mil motocicletas Por mes Y se están distribuyendo Como pan caliente En las pulperías Muchas de estas motocicletas Ni siquiera tienen Estándares Digamos De seguridad Adecuados Para poder circular Por ejemplo El caso de las mototaxis El habitáculo La cabina De las mototaxis No tiene puertas No llevan cinturones No llevan cascos Entonces son vehículos Muy vulnerables Que si salen En una carretera Interurbana Seguramente Van a perecer Los pasajeros Entonces tenemos Que avanzar Un poco más En controlar El tema De la importación De vehículos Con las condiciones De seguridad Adecuadas Y también De la importación De vehículos usados Y el otro factor Que es no menos importante Es el tema De señalización vial La señalización vial Es una responsabilidad De diferentes instituciones Del estado Entre municipalidades Ministerios Y también El tema De las concesionarias Creo que De todos es sabido Que la señalización De la carretera Sea 5 Si bien es cierto Existe Pero es muy limitada Y a veces No pone la información Adecuada O en la dimensión Adecuada Para los usuarios Mire Es aquí donde yo digo Es usted El que se debe acercar Con todas esas observaciones Que ha hecho En este momento Es el director De vialidad O que instituciones A partir de lo que está diciendo El comisionado Gerson Velásquez Llamarlo y decirle Hoy lo escuchamos En Frente a Frente Y en otras oportunidades Lo hemos escuchado En otros programas Decir Que es muy limitada La señalización En la CA 5 O en esa carretera Hacia el sur O en esa carretera Que va para Tela Para la Ceiba O aquella que vaya Por Tocoa Sentémonos Obliguemos A los encargados De mejorar esto Que le damos plazo De 6 meses 8 meses Un año Para que esa señalización Este completa ¿Quién se convierte En líder Para ejecutar Todo lo que está Sugiriendo en este momento El director De vialidad ¿Qué persona ¿Qué institución Convoca Y dice Hombre me parece Muy buenas Observaciones La de ese hombre Me parece Muy buenas Y oportunas Observaciones La de ese policía A partir de hoy Todo lo que dijo En la mañana En Frente a Frente Vamos a tomarlo En cuenta Porque deben ser Políticas públicas Ejecutorias públicas Para que se materialice Y que no pase De ser Sugerencia De un experto Con responsabilidades Institucionales Divulgadas En un programa Que se queden En el aire Y que nada Haga nada A mi me gustaría Después vamos a abordar esto ¿A quien le corresponde Liderar esto? Hacer todas Estas ejecutorias Que está planteando aquí El comisionado Velásquez Y lo otro Rapidito Para ir a la pausa Y retornar Con todos ustedes O preferimos Preferimos Que las calles Y sobre todo Esta carretera Del norte Sea como la que teníamos Un montón de hoyos Solo de dos carriles Porque así nos evitamos Estos accidentes Que se han cuadruplicado Ahora Que tenemos una vía De cuatro carriles No, no Eso no puede ser Fíjese que antes Con la de dos carriles Con aquel hoyerío La mayor parte De accidentes Eran por desperfectos Mecánicos Comisario Eran por desperfectos Mecánicos Y ahora Que en lo parejo Están colisionando Los vehículos Ok Vamos a ir a la pausa Porque ellos traen Una presentación Que vamos a divulgar Aquí en Frente a Frente Y vamos a tener Más testimonios También De la secretaria De la asociación De víctimas De accidentes De tránsito Vamos a Frente a Frente Gracias a Diunza En Diunza Llegaron los días Más baratos De navidad Para que aproveches Las mejores ofertas De diciembre Diunza Lo mejor Para comprar Esta navidad Del 2 al 31 De diciembre Al realizar tus compras Por mil o más Podrás ganar Una pierna de cerdo Para que disfrutes Con tu familia El reporte del tráfico Es presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos el grande Del mañana Gracias por continuar Con nosotros En la recta final De Frente a Frente Continuamos monitoreando Lo que sucede En el sector Del Chimbo Carretera Valle de Ángeles Donde todavía Se reportan Rojos De tráfico Pesado Así que todavía Se reporta Bastante tráfico Vehicular Luego de este Accidente vial Provocado por una persona En estado de ebriedad De toda esta circulación Que viene hasta Tegucigalpa Todavía con bastante Tránsito vehicular Miramos También Hacemos un breve repaso En los bulevares En Tegucigalpa Todavía rojos totales Todavía hay tráfico Vehicular Así que bastante paciencia En lo que termina La hora pico Nos trasladamos Ahora de inmediato Hasta la capital industrial Del país San Pedro Sula Aquí hay un tráfico De ligero a moderado En el bulevar del este Y en el bulevar del norte Ustedes pueden ver Cómo va Pues se va volviendo De ligero a moderado En unos actores Más pesados Pero en conclusión Allá en San Pedro Sula El tránsito vehicular Es más fluido Que lo que ocurre Aquí en Tegucigalpa Solicite la mejor Plataforma electrónica Y realice las transacciones De forma fácil Confiable y rápida Con Occidente en línea Y Occidente móvil Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana El reporte del tráfico Fue presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Y hasta qué cifras De muertos y heridos Tenemos que llegar Para poner un alto A la escandalosa cantidad De accidentes mortales En el país Tenemos más comentarios Dice Fernando Gómez Que hay dos frentes Que cubrir Uno es la forma En que se otorga licencia Realmente no hay Exámenes reales De conocimiento De reglas de tránsito O de habilidades de conducción Los exámenes médicos Y psicológicos Deben ser realizados Por personas O empresas profesionales Vayan a ver Cómo los hacen En San Pedro Sula Dice Y la segunda Es la revisión De los estados mecánicos De los vehículos Cuando se paga matrícula Se sigue pagando Revisión vehicular Pero yo diría Que hasta finales De los años 70 Solo quedó el cobro Y nunca más Se volvió a revisar Un vehículo Así que anda Cada chatarra Rodando en las carreteras Que es una amenaza Al resto de conductores Marisa dice Que el problema Es que no se respetan Las leyes de tránsito Especialmente los semáforos Urge atención De policía De tránsito En el semáforo Del cruce De los antiguos Autobancos Y Bancafe Las personas Que vienen Desde antigua Casa Presidencial A Samor Multiplaza Se pasan ese semáforo En rojo Y quedan bloqueando La intersección Cerrando el paso Para los vehículos Que van en el otro sentido Durante horas pico Es imposible transitar ahí Y César Da un interrogante Dice Que pasará Cuando se habilite El aeropuerto De Palmerola Y los viajeros De Tegucigalpa Se levanten tarde Y conduzcan A toda velocidad O paguen Para que los lleven En cuanto Aumentarán Los accidentes Que pasó Con la carretera De Lepaterique Que supuestamente Era más recta Para poder llegar A Comayagua A esperar lo peor Dice César Chinchía Enrique Yo me echo Esa pregunta Y cuando Jennifer Comenzó a leer Esa pregunta Que se hace César Chinchía Enrique Todos aquí Asentimos Y dijimos Tiene razón Eje señor Yo me echo Esa pregunta También Cuando tengamos Ese aeropuerto De Palmerola Ya operando Y que tengamos Que ir a tomar Los vuelos internacionales A Palmerola Miren En este momento No Después de la pausa El comisionado Les va a decir Algo que se Va a reformar En la ley Se están escogiendo Las 10 faltas Más temerarias De la gente Las 10 faltas De tránsito Más temerarias En que incurrimos Los hondreños Para elevar Las multas Y a ver si Nos disuaden De nuestro comportamiento Y ya se las va a decir Aquí El director De Vialidad También El comisario Esteves Nos va a hacer Una descripción De una presentación Que traen Frente a frente Y otras recomendaciones De esta digna dama Que ha recorrido En los últimos dos años Tres veces el país Justamente Concienciando a la gente Para que asumamos Un comportamiento Diferente Al momento De manejar Vamos a la pausa Y enseguida estamos Con esas reformas Que usted pretende Se hagan A la ley de tránsito La presentación Que nos hará El comisionado Esteves Y las reflexiones Por aquí De doña Tatiana Ucles Secretaria De esta asociación Ya regresamos A frente a frente Gracias a Invesa Hacemos la diferencia Reflexiones rápidas Para que luego El comisario Esteves Nos haga una presentación Aquí que va a resultar Oportuna De importancia Y educativa Para toda la gente Como asociación Nosotros trabajamos Bajo cuatro aspectos Porque damos Donde nos invitan Nosotros vamos Y damos nuestra charla Basada en Sensibilizar Lo que nos pasó Y el dolor Que nosotros tenemos Lo hemos canalizado Para que otros En informar Que es lo que está pasando Que es lo que hacemos mal Para que la gente Se forme Porque si nos informamos Nos vamos a formar Y una vez con estos tres procesos Vamos a lograr transformación Vamos a realizar conciencia Y vamos a actuar de manera diferente Eso es lo que nosotros Como asociación Buscamos Pretendemos Llegamos Tratamos de llegar Mire que bueno Porque sabemos que Que la institucionalidad Debería estar involucrada En este asunto De hacer todos los correctivos Para ir disminuyendo Los accidentes viales Que las políticas públicas También son fundamentales Muchas de ellas implican Invertir bastantes millones Sabemos las condiciones del país Pero hoy pareciera Que nos hemos enfocado En más que todo Llegar a la conciencia De la gente Y que cada quien Vele por su seguridad La de los suyos Y la del resto Porque muchas veces Nuestro comportamiento Al volante Provoca accidentes Que matan a otros Siento que por ahí Hemos enfocado el programa Y que bien Vamos con esta presentación Comisario Don José Esteves Que va a resultar oportuna Para el público Bueno y es que efectivamente Cuando analizamos Los accidentes de tránsito Tenemos que hacerlo de esta manera Con datos estadísticos Fríos y calculadores En este momento Pues tenemos A lo que va Del mes Del 30 De noviembre Tenemos una cantidad De personas De 1530 Personas fallecidas Esto en comparación Al año 2018 Pues es bastante incidente Pero lo que más nos preocupa Es la cantidad De accidentes De tránsito Más allá ¿Por qué? Porque tenemos Casi 2000 accidentes De tránsito Más que el año 2018 Los resultados Pues son muy evidentes Tenemos casi Más de 1000 accidentes Por personas lesionadas Estamos hablando Casi también De casi 80 personas Fallecidas Más que el año anterior Lo cual pues Nos tiene que llevar A recapacitar Y sensibilizarnos En cuanto a la manera Como conducimos A la manera En la cual Nos desplazamos Como peatones Y también A la manera Cuando utilizamos Otro tipo de dispositivos Que no sean Vehículos automotores Como ser Bicicletas Podemos seguir Con la siguiente En la cual pues Queda evidenciado Que el 43% De personas Que fallecen Pues son Son personas Que no son conductores Son conductores Son conductores El 43% Entonces podemos Saber que el 57% Son personas Que no conducen vehículos Son pasajeros Son ciclistas Y esto pues Nos lleva Al comportamiento Que estamos teniendo En cuanto a la conducción A nuestros desplazamientos Y al uso De dispositivos Como biciclistas En los accidentes viales El 53% El 43% Son conductores Los muertos Sí, los muertos Los muertos El 34% Los peatones Peatones Sí Pasajeros 17% Y ciclistas 6% Cuando dijimos ciclistas Incluimos los Los motociclistas No, no Están dentro Bicicletas Sí Ciclistas Estamos hablando De bicicletas Entonces vemos La importancia Del 57% De personas Que no conducen Vehículos automotores Y que fallecen Producto de un accidente De tránsito Y mire que en esta categoría De motociclistas Son de los más imprudentes Son de los más imprudentes Quizá el deseado El dato ahí Del 43% De ese 43% Probablemente El 30% De ese 43% Son muertos Motociclistas Son motociclistas Y de ahí Los otros Son otros conductores De otro tipo de vehículos Pero sí Todos los conductores Están agrupados En la parte azul Ok, muy bien Y el 57% Lo que nos hace La reflexión De esta lámina Es que más del 50% De los muertos No son conductores De vehículos automotores Lo cual quiere decir Que tenemos que enfocar Nuestros esfuerzos De prevención Y educación En este universo De otros usuarios De las vías Que son peatones Claro Que son usuarios De bicicletas Claro Y que son pasajeros De unidades O de vehículos De paila Así es Ok, y en la siguiente En la siguiente lámina Pues vamos a Vamos a verificar Los tipos de vehículos Que participan En accidentes de tránsito Y vemos que Los más concurrentes Son los vehículos livianos Siendo esto El turismo y el pick up Y en tercer lugar La motocicleta Es muy importante Mencionar Que en los accidentes De tránsito Donde ocurren En zonas urbanas De cada 10 Pues podemos decir Que 6 Hay la participación De por lo menos Un vehículo de dos ruedas Que es motocicleta Sigamos Siguiente Y de esto Pues podemos observar Que la principal causa Pues que tenemos En este momento Es la imprudencia Del peatón Porque ese Es el elemento Que participa más En accidentes de tránsito En este año 2019 Los peatones Se han visto Incrementados En cuanto a la participación Seguidamente Por la imprudencia Del conductor Posteriormente Tenemos la impericia Del manejo Que mencionamos En nuestra participación Inicial Que son aquellas personas Que se arriesgan A conducir vehículos Automotores Sin tener las habilidades Correspondientes El exceso de velocidad Y la ingesta de vidas Alcohólicas Son los factores Que son principales En los accidentes De tránsito Pero fíjese Que yo tengo Una observación Aquí En Europa El peatón Prima El conductor Tiene que detenerse Para primar al peatón Claro El peatón Está tan educado Que como están señalizados Ahí carreteras y calles Sabe cuando Debe cruzar una calle Y utiliza los espacios Que están diseñados Para pasar Pero si se equivoca El conductor Está obligado A pararse Lo importante aquí Es que ahí Priman Que no debe haber muertes En accidentes viales De peatones Requerimos educación Y es ahí Lo que iba a mencionar Es ahí donde nuestros recursos Deben incidir En buscar el cambio De comportamiento De cada uno Tanto de los conductores Como de los peatones Tenemos que Los tipos de accidentes Por colisión Son los que más inciden Seguido de los atropellos A diferencia de esto Los atropellos De 731 Podemos mencionar Que el 80% De este tipo de atropellos Son personas que fallecieron En un accidente de tránsito Dentro de ello Pues la participación En cuanto al género Tenemos a los caballeros A los hombres En primer lugar Las mujeres Niños y niñas Los hombres son los que más mueren ¿Verdad? Sí, los hombres Son los que más conducen Así que Proporcional Claro, así es Así es Y esto Muy importantísimo Las horas En que ocurren Los accidentes de tránsito Los días Y los días En la parte lateral izquierda Podemos observar Que las 3 de la tarde Las 4 Las 5 de la tarde Es donde tuvimos La mayor cantidad De registro De accidentes de tránsito Y en la parte superior derecha Pues tenemos los días Siendo el día viernes Y sábado Los días que más ocurrieron Accidentes de tránsito La filmina La parte inferior Pues tenemos que En el mes de agosto Fue donde tuvimos El mayor realce De accidentes de tránsito Con datos de fallecidos Siendo 63 en total Interesante ese último dato ¿Verdad? Sí Interesante ese último dato La mayor cantidad De muertos De accidentes de tránsito Se dan Entre las 6 de la tarde Del viernes A las 6 de la tarde Del domingo Sí Es decir El fin de semana Alcohol Pachanga Y todo eso Y siendo esto Pues la participación Entre los jóvenes Entre 15 y 25 años Que son las personas Que más pierden la vida Producto de accidentes De tránsito Ya finalizando Con mi presentación Pues tenemos Que el comportamiento Que mencionó Mi comisionado Gerson Y que es una fuente Que nos proporciona El Instituto de la Propiedad Vamos a alcanzar Casi los 2 millones De vehículos En este año 2019 Siendo casi 900 mil El total de vehículos Motocicletas Y con esto pues Muchas gracias Muchas gracias Comisario Esteves Comisario José Esteves Ok Yo insisto Con esto ¿Quién anota Todo lo que Nuestro director De vialidad Y transporte Ha dicho esta mañana? ¿Quién lo anota? ¿Quién de las instituciones Del estado? Bueno Primero Debería él Entonces Porque es un hombre Con 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 mucha influencia Digo porque es el director De vialidad Hacer una convocatoria Pero yo sé que él tiene superiores Tanto a nivel de policía Como a nivel de la administración De la institucionalidad Del estado Pero alguien debería decirle Comisionado Hoy lo escuché en frente a frente Hice una recomendación Es oportuna ¿Por qué no nos reunimos Y comenzamos a aplicar Todo lo que usted sugiere? Si necesitamos del congreso Para reformas Reunamos Nos pidamos una reunión Con la comisión Respectiva del congreso Si necesitamos Del instituto De transporte terrestre Si necesitamos De esta otra institución A partir de lunes Reunámonos Para aplicar Todo lo que usted Ha sugerido Ha dicho A mí me encantaría Que eso ocurriera Sinceramente Que me gustaría Que eso ocurriera De hecho lo estamos haciendo Fíjense Que tenemos ahorita Una muy buena comunicación De hecho Hemos tenido varias reuniones ya Y la propuesta Es hacer Un plan estratégico De acción Para el año 2020 De cara Al 2022 Finalización Del próximo gobierno Ya tenemos avances Inclusive con el congreso En la aprobación De una nueva ley de tránsito Ya vamos a profundizar Sobre eso Porque me parece Oportuno Ante lo que está sucediendo De esa pandemia De accidentes Y ese montón De muertos En las carreteras Y calles de Honduras Segundo Las 10 faltas Más temerarias En que incurrimos Los hondureños Él está proponiendo Una reforma Para que las sanciones Sean más severas Después de la pausa Conocemos esto Abdominal producida Por gases estomacales Tome Gaspec El experto En gases Mañaneros Este jueves Tendremos en directo Desde New York Teófimo López Nuestro catracho Boxeador Que va por el título Mundial de boxeo Beso ligero Teófimo No se pierda Esta entrevista Por la mañana De cinco Hoy la fotografía Principal en los medios Impresos Justamente es La del accidente De ayer En la CA5 Miren la prensa Matrimonio Y un hijo Mueren En accidente Esta es la prensa El heraldo Igual Es la fotografía Principal Con los rostros De las víctimas Y el accidente Otra tragedia Vial Otra tragedia Vial El titular De cinco columnas De estos medios Se refiere A la decisión Del congreso De sugerir Al ejecutivo Que no renueve El convenio De la maxi La tribuna Trae como su principal Titular Y la foto Principal Lo de la tragedia Familiar Su comisionado Retirado Esposa Hijo Perecen Al impactar Con furgón El diputado Gerardo Martínez Está en comunicación Con Frente a Frente Diputado Martínez Buenos días Bienvenido Adelante diputado Buenos días Renato Buenos días Comisionado Velázquez Y a todos Los familiares Y a todos Los telespectadores Se han gustado El programa La verdad Quiero felicitar Al comisionado Velázquez Por su gran labor Y por las exposiciones Que nos ha ido Haciendo al Congreso Nacional De la problemática Y estamos conscientes Y estamos alarmados Preocupados Por los accidentes De tránsito Que se están dando A nivel nacional La verdad Que él ha hecho Una gran labor Y nos ha hecho Las exposiciones En el Congreso Y él ha tomado Cartas en el asunto Que se puede ver Las patrías De carreteras Que existen En diferentes sectores En todas las EAS 5 Que es donde existe La incidencia De accidentes De tránsito Más alta Y lógicamente Creo que a raíz de eso Han bajado un poco Los accidentes De tránsito Aunque cuando un conductor Va al volante Se le sale De las manos A la policía De tránsito O sea Las acciones Que él haga personalmente Pero déjeme reiterarle Comisionado Que sabemos De su capacidad Y desde el Congreso Nacional Desde la Comisión De Seguridad Estamos dispuestos A apoyarle En todo lo que sea Necesario Para solventar Y ver cómo podemos Solucionar Esa problemática Y muy Conmocionado Por el accidente De tránsito Que sucedió ayer De ver Ese padre A su esposa A su hijo Y el otro hijo Grabándose En la academia De policía ¿Verdad? Dispuesto Para servir a Honduras O a la hora Que lo manden A la dirección De tránsito ¿Verdad? Porque Él va a estar Más consciente De lo que está Trajando en Honduras La verdad Más que para reiterarle Nuestro apoyo En el Congreso Nacional El doctor Oliva En reiteradas En ocasiones Igual El presidente De la Comisión Nos ha Nos ha dicho David sabe Que estamos Dispuestos Y presos A trabajar Fuertemente En lo que Hemos pensado En conversación Lógicamente Para poder Redactar Lo que es la ley Presentarla al pleno Y que sea aprobada Porque la verdad Que sí es necesario Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Diputado Gerardo Martínez Me esperanza De ver Esa reacción Suya Y ojalá Que sea La de todos Los diputados Para que apoyemos Para que apoyemos Las iniciativas De ley Que lleguen Al Congreso Relacionadas Con esta temática Que están planteando Hoy aquí en Frente a Frente El comisionado Gerson Velásquez Y el comisario José Esteves Las diez faltas Más temerarias Que cometemos Los hondureños Y que se presentará Una iniciativa Para hacer reformas Respectivas En función De que hayan Sanciones Más fuertes Para disuadirnos A los que Conducimos En Honduras Después de la pausa Será la última intervención Del comisionado Gerson Velásquez Ya regresamos A Frente a Frente Gracias Bueno Finalicemos Comisionado Gerson Velásquez Con las diez faltas Más temerarias Que cometemos Los conductores En Honduras Bueno Hablando de conducción Temeraria Es aquella Que pone En riesgo Inminente La vida De las personas Que se conducen Los vehículos O la de otros Usuarios de la vía En ese sentido Nosotros hemos propuesto Que en la reforma De la ley Se eleve La sanción Para las diez faltas Más temerarias En primera instancia Conducir De manera temeraria A una velocidad Superior A los 120 kilómetros Por hora Nadie Arriba De esa velocidad Puede detener Su vehículo De manera segura Para evitar Un accidente Segundo Conducir Bajo los efectos De alcohol Y de drogas Hay muchos conductores Que todavía Lo están haciendo Tercero Conducir Deliberadamente En un boulevard Por ejemplo En contravía No son muchos No son Poco los lugares Donde hay Irresponsables Que en un boulevard Usted nunca Se espera Que venga Alguien Por su propia Vía En contravía Es temerario El otro Es conducir Deliberadamente Vehículos Sin la luz En la noche Usted se encuentra En una situación De esa Jamás va a pensar De que Porque uno Quiere ver La iluminación Del otro vehículo Para tener la precaución Al momento de llegar Si usted se topa Un vehículo Prácticamente Y a 120 kilómetros Imagínese Y enfrente Un vehículo Que no ande Con las vías En la noche Exactamente Y no solamente Las vías Estamos hablando De las luces frontales Porque hay Inclusive bárbaros Que se van Sin las luces Blancas Las de enfrente Otro Lo que acaba De decir usted Estacionarse Sobre la calzada Sin ningún tipo De dispositivo Reflectivo O de iluminación Han habido Muchísimas muertes En que Camiones O vehículos En mal estado Sobre la calzada Han producido La muerte De otros usuarios Cruzar Deliberadamente Las medianas Principalmente En bulevares Gran parte De los muertos Motociclistas Es porque Se cruzan La mediana Y usted no espera Que un motorizado Se le esté Cruzando Cruzando La mediana Otro Adelantar En pendientes Pronunciadas Puentes O en curvas Cerradas Usted En esas carreteras Hay furgones Cargados Que adelantan Sobre un puente Para donde va a agarrar El conductor Que viene en sentido contrario Otra Realizar O participar En competencias Ilegales Han habido Hasta muertos Por este tipo De prácticas Otra Conducir Más de dos personas En una motocicleta Inclusive Las motocicletas No están diseñadas Para llevar pasajeros Pero hay personas Que por la necesidad O por diferentes argumentos Llevan hasta sus hijos menores En una motocicleta Y eso es temerario Y finalmente Huir O alejarse De la escena De un accidente Después de dejar Lesionadas A las personas Ahí Sin presentarse A la autoridad Competente Hay muchísimos casos En que las personas Se pudieron haber salvado Si hubieran recibido Atención médica Oportuna Bueno Muchas gracias Comisionado Y muy respetuosamente Lo invito Para que siga presionando Siga presionando Y dialogando Con las instituciones Respectivas En función De mejorar esto Muchas gracias Por el espacio Creo que esto es oportuno Y también agradezco La participación Del diputado Nosotros hemos estado Hablando con ellos No solamente Con la comisión de seguridad Sino también Con el secretario Del congreso Y tenemos Una reunión pendiente Con el diputado Presidente De la comisión de seguridad El abogado David Chávez Quien nos ha Pues priorizado esto Para poder presentar La reforma Lo más pronto posible Muchas gracias Comisario Siempre a la orden Para tratar De que estos medios Que nuestros medios Sirvan de vehículos Para concienciar A la gente No si Y es que definitivamente Cuando hablamos De seguridad vial Nunca podemos escatimar En los recursos Que pueden ser aplicados Para que podamos reducir La respuesta a la pregunta Pues no podemos Seguir esperando Más personas fallecidas Claro Así es Y a ustedes Gracias por contribuir También como asociación A concienciar a la gente Nosotros trabajamos En capacitación Nos buscan Nosotros vamos Tratamos de sensibilizar Poner nuestros ejemplos Que nos pasó Y ayudar en eso Si no revertimos esto Un día Será Alguien de nuestra familia O algunos de nuestra familia Si no nosotros Evitemos 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 Conducir irresponsablemente A todos los hondureños Tratemos de evitar Las muertes Producto de la irresponsabilidad En la conducción A todos Muchas gracias Buenos días La mañana del 5 A continuación Aquí en la pantalla Líder de Honduras Música 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 Música